Acar, que me abraces nene, te lo juro que me encanta como hueles Pues en verdad yo te abrazaría ya mi nene, pero bájate los pantalones que te voy a abrazar el pene Dios, te lo pido por favor, si es que hasta en mi casa estás más que yo Pues la verdad es que yo no me ducharía nunca, solamente para que nunca te pudieses quitar mi hedor Te lo juro que me encanta, y me voy a masturbar pero con tus sábanas La verdad es que yo cambiaría las tildes solamente para subir contigo al Sámbala Pero caería puta, que esto todo es una montaña rusa Pero tranquilo, que yo te quiero, no me importa la altura, contigo estoy a tres metros al cielo ¡Sí! Joder, eso es cierto, y si nos morimos juntos, a tres del infierno No, si nos morimos juntos, no me nervo, porque al menos sé que a un amigo no pierdo Eso, no pierdo, puntos de que vais, somos amigos, no criticáis Puntos, puntos de que vais, no somos amigos, lo admito, somos guys Cabronazo, chicos, esto es como cuando follamos, solo un poquito Vale, chicos, de la... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a escucharlo ahorita! ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Ya! ¡Eh! ¡Aquí tú no tienes suerte! ¡Me parece que yo sí te dejo inerte! ¡Deja que a mi esperanza yo me aferre! ¡Y no puedes ir con Jarco, que el Jarco lleva a R! ¡Ah! ¡En serio, esto es serio! ¡Tú no puedes ir conmigo porque Jarco lleva premio! ¡Eres tonto! Tu rapper Millenials y yo el del milenio ¡Tú, tú el del milenio vale ahora mismo el Valium! ¡Te lo meto yo porque tú eres de cuarto milenium! ¡Porque eres paranormal y paranormal es este! ¡Y tú para nada! ¡Nada para normal! ¡Nada me para! ¡Mira como vienen todas las balas! ¡Mira que no puedo con la velocidad! ¡Que mira como es esa mala! ¡Tú puedes irse! ¡Mira que no para! ¡¿Quieres hacerlo conmigo?! ¡Mira la cara! ¡Me he quedado sin respiración! ¡Pero sabes que eres muy mala! ¡Yo no te leo respirando que tenemos las demás rapidas! ¡¿Porque me das cuenta de que te cagano?! ¡Eh! ¡¿Porque me parece que yo tengo la habilidad?! ¡Tú no puedes hacer nada porque me estás dando cuenta de que tengo velocidad de humano! ¡Me ha tocado premio! ¡Me ha tocado premio! ¡Ahora tengo el gordo de navidad! ¡Es verdad! ¡Tú! ¡De navidad! ¡De navidad! ¡Por eso te me arrimas! ¡Para ver si un premio te puede tocar! ¡Que puta da! ¡Que puta da! ¡Cuando vosotros ponéis a entonar! ¡Que puta da! ¡Que lo hagas también! ¡Para no dejarte tan mal! ¡Para entonar! ¡Para entonar! ¡Pero tú no eres cotricante! ¡Que puta da! ¡Que ahora en la casa te va a ganar! ¡Que bien my man! ¡Que bien my man! ¡Que critiqué lo que hacías antes! ¡No es puta da! ¡No es puta da! ¡Es que ahora mismo la puta te da! ¡La puta te da! ¡Ni me menciones! ¡Espera si tengo dones! ¡Puedo ganarte hasta tocando mis canciones! ¡Se que no sabéis de los errores! ¡Esto te viene en plato combinado! ¡Que cojones! ¡Vale entonces ten a cuenta de que ya viene todo lo que tú no tienes! ¡Porque hago la gloria! ¡Hago la gloria! ¡Y yo ya que no quedao no me menciones brother! ¡Porque el vídeo ahora te ha robao! ¡Te ha robao! ¡Y por eso me consuela! ¡No digas de trayectoria si eres un parguela! ¡No vengas de noria! ¡Te vas a froncir para afuera! ¡Normal que me digas gloria con tus comidas de abuela! ¡Entonces mira como ahora mismo todo lo que tenemos ahora! ¡Se te viene dando cuenta de que tal la calma! ¡No pueden hacer mandatos de maldad! ¡Pero porque yo lo hago con alma! ¡No me mires así! ¡Porque me he dado cuenta de que yo ya te gano con calma! ¡Se es perdido porque esto es estopa! ¡Has perdido por la roja de su falda! ¡Eh! ¡De mi falda! ¡Eres muy tonto! ¿Qué tal que te digo? ¿Qué? ¡Es un fantasma! ¿Cómo se quiere ser bueno con la calma? ¡Yo por mi falda! ¡Yo te vengo aquí a mostrar! ¡Que te calles! ¡Puto dilexico! ¡Primero empieza a hablar! ¡Gilipollas! ¡Yo soy un fantasma! ¡Eso mal! ¡Pues nadie se siente como Casper en su Navidad! ¡Ja! ¡Es una vida! ¡Compa! ¡Tú te crees que es verdad! ¡Todo lo que te puedo soldar sin la base! ¡La necesidad! ¡Por eso creo que me hablas de Melendicapuyo! ¡Es verdad! ¡Tú eres como Melendicapuyo! ¡El arrebatón fusionados antes de drogar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡La tenía que hacer como el otro día! ¡No voy a hacer nada en plan de pico! ¡Vale! ¡Levanta la mano! ¡No, no, no! ¡En 3, 2, 1! ¡Vale! ¡Gana falta! ¡Bien! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!